El diálogo como la herramienta de trabajo adecuada para encontrarle soluciones a los problemas que el país pueda tener. Y no solo lo expresamos, sino que lo llevamos a la práctica. Y quizás uno de los ejemplos que pueda dar, entre tantos otros, son los consejos de ministros abiertos en todo el país, que llevamos 25 ya desde que estamos en este periodo de gobierno, y que como todos los ciudadanos y ciudadanas saben, los días previos los ministros se reúnen con distintas organizaciones, entre ellas las organizaciones gremiales rurales en todo el territorio nacional, desde las ciudades más importantes a los pueblos más pequeños. Y no solo dialogamos, sino que escuchamos y que en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, hemos dado respuestas positivas a los problemas que se nos plantean. Para que un país sea considerado como un país serio, que trabaja con seriedad, con responsabilidad, tiene que tener una fuerte institucionalidad democrática. Y el Uruguay se caracteriza internacionalmente en tener una fuerte institucionalidad. Y dentro de esa institucionalidad democrática están insertadas las distintas asociaciones gremiales. Expresamos también que felizmente en este país todos los ciudadanos se pueden expresar y lo pueden hacer con total libertad. Pero también exigimos que se haga con respeto a las personas y con respecto a la Constitución y a la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!